Hola chicas, espero se encuentren muy bien, les traigo este nuevo video, es de, por el mes del amor, como dice ahí en el intro, quise hacer un diseño que fuera con esta temporada que es pues febrero, del amor, de la amistad, rojo, morado y todo eso, pero yo nomás le puse rojo, este, usé estos colores chicas y más que nada traigo este video porque una chica, no recuerdo bien ahorita a quien fue, pero ella va a saber quien es, me pidió algún diseño con, verdad, de temporada, que es por lo de este, lo de este mes, bueno fue lo que yo entendí, verdad, entonces este, por eso quise traer este diseño, también a petición de ella, espero te guste amiga, y espero también le guste a ustedes chicas, es algo muy sencillo, pero se ve muy elegante, muy bonito, la verdad que sí me gustó bastante, ahorita al rato lo verán como va quedando, así que pues la dejo viendo el video chicas, y muchas gracias por todo su apoyo, y nos vemos hasta un próximo video, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!